Hola chicos, bienvenidos de nuevo a un nuevo video de Alerix Collection Y bueno, en esta ocasión les quería mostrar que ya me llegó por fin esta hermosa Ariel Que desde que la vi me encantó, me gustó mucho que respetaron el molde de rostro Que se usa en la animación de la película de Wifi Run Está muy bonito el rostro, la verdad me gustó mucho Me gustó esta nueva imagen a las princesas, se ve un poco más fresca Me gustó la verdad, mucho Están hermosas, también de esta colección también salió Bella Esa todavía no la compro, no la consigo Esta me la enviaron Y también pude conseguir este set de ropa para Blancanieves Que está muy bonito, solamente es una blusita Con zapatos Y bueno, trae de nuevo su manzana Que ya teníamos una Ya teníamos una manzana Que venía con esta chica En el Duopap Pero bueno, aquí nos vuelven a agregar Una manzanita, por si se te perdió la otra Pues ya tienes una extra La verdad está muy bonito también este set Trae unos accesorios Una libreta y Como que una hojita con unos Unas anotaciones Su libreta y unas anotaciones Según este set es de regreso a clases Este ¿Dónde decía? Ah, vuelta a clases dice Aquí al lado dice vuelta a clases Este Está muy bonito Me hubiera gustado que trajera a lo mejor Un pantaloncito, un short o una faldita Pero bueno, nada más es La ropita y Y los tenis Y los accesorios extra Estos son de cartón Me hubieran gustado de plástico Pero bueno Así es Hasbro También hay otro set que salió de este De la Bella Durmiente El de la Bella Durmiente Es un shortcito Una sudadera Y es como de fiesta De cumpleaños Trae unos lentes Que simulan una corona Y su fleco Y está muy bonito el set Ese no trae tenis Porque trae su plato con pastel Entonces Como que Hasbro Te intercambia, ¿no? Dice, ah, bueno Te pongo tenis Pero te quito el pantalón Y en el otro es Ah, te pongo un short Pero te quito los tenis Los zapatos Entonces, bueno Está bonito el set De ropa, la verdad Me gustó Me gustó la blusita Está muy bonita El diseño con los enanitos Alrededor Y Blancanieves Y creo que dice Lucky Sevens Los siete de la suerte Está muy padre Y bueno Dariel me encanta También la Bella Tiene un molde De rostro nuevo Tiene el molde Que utiliza Más parecido Al de la animación Y pues así Si me gustan mucho ¿Verdad? Muchos no les gusta La animación Y quieren a las princesas Que las saquen Hasbro Idénticas A las películas clásicas Pero Estas muñecas Están inspiradas En el nuevo diseño De la película Entonces Es ilógico Que nos den El diseño viejo ¿Verdad? Pero pues a mí Si me gusta mucho El diseño Me gusta mucho Que lo manejaron Ya para el nuevo molde De las De Arel De las princesas De hecho Todas las que van a salir Tienen nuevo molde De rostro Yasmín Cenicienta Este Aurora Va a tener nuevo Rostro También Este Rapunzel Me parece Que también tiene Nuevo molde De rostro O ella no No me acuerdo Bien de Rapunzel Y Bella y Ariel Ya también tienen Nuevo molde Que son los personajes Que van a salir En las próximas líneas Este Cenicienta En la línea Style Me parece que también Tiene nuevo molde De rostro No el de Confi Tiene otro molde Pero se lo hicieron Un poquito más bonito Este Y bueno Pues ya Faltaría ir viendo Cómo los actualizan El molde de Jasmine De Style Es diferente Al molde de Confi El de molde de Confi Pues obviamente Es parecido a esta Y el de Jasmine Style Es más parecido Al que usan En la línea normal De las ¿Cómo se llama? Royal Shimer De ellas Es parecido a ese Pero bueno A mí me encanta Me encantó el molde Y vamos a sacarla Y vamos a compararla Con los otros Dos moldes anteriores ¿Vale? Listo Ya regresamos Y pues ya la tenemos Afuera de caja De fuera de su cajita Obviamente Lo que no me gustó Y odié Fue que Otra vez Les quitaron La articulación De la rodilla Siendo que Bueno Desde la segunda Desde la segunda wave Ya les quitaron Ya las articulaciones Que es la de Que le corrigieron El maquillaje Que fue esta Aquí también Les quitaron La articulación De la rodilla Yo le conseguí Un cuerpo articulado Completo Para Para que La siguiera La pudiera posar Más Pero Le Si se dan cuenta Pues Bueno Los que Si tienen La edición Que es de Este molde Nuevo Este No tiene Articulada Las rodillas Tampoco La que viene Con short City Y playera De Sebastián Yo las tengo Con otra ropa Porque me gusta Cambiarlas Y bueno Aquí podemos ver Las diferencias Que hay en el molde Del molde Pasado De la segunda wave Al molde Nuevo De la tercera wave Y bueno Es muy Muy diferente Este Y también Pues el de la primera ¿No? Ay Que este Es como que Más de mente Más de loca Así con unos Super hojotes Y viendo hacia abajo Así como que Te voy a matar Y ya estas son Un poquito más lindas Más tiernas Esa también se ve Como que loquita Pero me gusta Porque se ve linda Se ve inocente Se ve tierno A comparación de esta Que si tiene cara De morirás Hoy Hoy morirás Entonces Sí Bueno Aquí vemos El molde Este es más bonito Este es como que Más tierno La hicieron más tierna Pero pues Este me gustó mucho Me gustó mucho el cambio La neta La verdad Y bueno Veamos lo que trae Algo que Se me hizo Súper horrible Por parte de Hasbro Es que Pudiéndonos dar Unos lentes De plástico Nos da Un bill cartón O sea Para lo que cuestan Las muñecas Te esperas Que por lo menos La mayoría De los accesorios Sean de plástico Ya que les quitaron Articulaciones Pues por lo menos Que los accesorios Sean plástico Pero esto es un bill cartón O sea Hasbro Que onda contigo O sea Nos das muñecas De 300 pesos A 600 pesos Y todavía nos metes Accesorios de cartón O sea Esto es horrible Muy bonita la muñeca Pero que nos hagan esto O sea Esto no me sirve de nada Ni siquiera se le puede poner O sea Nos tira Es basura Y también nos da La banderita De bill cartón Cosa contraria Que hace Mater Que por lo menos Este tipo de accesorios Si nos los da en plástico Los lentes O sea Mater no nos mete lentes De plástico De cartón En las muñecas Y Hasbro Pues parece que dice Pues ya tiene Unas cuantas cositas De plástico Todo lo demás Mételo de cartón O sea Esto es basura Esto no me sirve Esto Bye Igual que los lentes O sea Muy bonitos Y todo Pero es Es bill plástico No me sirve Digo es bill plástico Es bill cartón Es bill cartón No nos sirve Vean O sea Todavía dijeras Bueno es cartón grueso Y se va a poder quedar Los lentes Puestos O algo así Pero Pero no O sea No El cartón se bota Se vuelve a abrir O sea Está feo No Qué asco Hasbro O sea Por eso Se te quedan Los juguetes Hasbro Porque Das pura porquería Por lo menos La mayoría De los accesorios Son de plástico La mochilita Es de plástico Y la mochilita Trae su cámara Instantánea Trae sus fotitos Estas sí Concuerdo Pues que sean De cartoncitos Porque son fotos Y según aquí Se la pones Y ya Ya este Saca su Va sacando la foto Según Aquí de su camarita Están bonitos Obviamente No vienen pintados Yo creo que Los voy a pintar Para que se vean Más bonitos Pero están bonitos Los accesorios La mochila Está bonita Una conchita Con un dulce Por lo menos Trae los helados De De plástico Helados De pescaditos Vamos a ponérselos Se le cayó uno Aquí trae No los quiere agarrar Ya Ya lo volvió a tirar Aquí trae Sus heladitos De plástico Por lo menos Estos dos accesorios Fueron de plástico Al igual que La cámara Y la mochila Están bonitas Las paletas La verdad Son de Flounders Ya se dieron cuenta Es Flounders A ver si no enfoca Ahí está Es Flounders Uno de Me imagino Que es uno De Mora azul Y uno de fresa O de pistache Y fresa No sé Está bonito El conjunto También es algo Que no me gustó Que está haciendo Mucho Hasbro Es hacerte todo Un solo conjunto No es Una sola pieza Más bien No es Este Suéter Y short Sino que es Todo una sola pieza Como si fuera Un overall Es algo que no me gusta Porque Tú lo ves y dices Ay trae un suétercito Y un short Que padre Se los voy a poder cambiar Entre mis demás Princesas Y ya cuando sacas La muñeca Y te das cuenta Que es una sola pieza Dices ¿Qué? ¿Tan cara la muñeca Para que te den solamente Una pieza de ropa? O sea Si Si es de pensarse ¿No? Yo siento que Hasbro Le de No sé si A lo mejor Si es cierto Que ya les van a quitar La licencia Y por eso No le está echando Tantas ganas A las muñecas Porque solamente Así me explico Que Pues cada vez Les quitan más cosas ¿No? Les quitan Las articulaciones La ropa De dos piezas Ya se las hacen De una sola pieza O sea Lo único que Que puedo pensar Que Hasbro Por lo que Hasbro Está haciendo estos Es porque si Les van a quitar Ya la licencia Entonces pues Ya no se esmera Tanto en las colecciones Están bonitas Eso sí En fotos Y así De lejitos Pues las muñecas Se ven bien Se ven muy bonitas Parecen tener buena calidad Pero pues no Si les falta Si les falta mucho Este Hasbro da carísimo Los productos Y este O por lo menos Aquí llegan carísimas Y pues la verdad No se compara ¿No? El precio en el que Te lo venden A lo que traen Tú dices Esto lo trae Una muñeca básica De mater Que cuesta 300 pesos Y trae la misma Cantidad de accesorios Por ejemplo No sé cuál Ah pues La Rainbow De cabello de arcoirí Pues trae Bastantitas cosas Y cuesta 300 350 Y trae Trae su peine Trae ligas Trae pasadores Trae este La muñeca Trae zapatos Ropa de dos piezas Trae el tubito Con gel Más aparte El peine El aplicador Y cuesta 350 Y esta muñeca Que nada más Trae una mochila Una cámara Unos dulcecitos Y unas paletas Cuesta 600 Dices No manches Pero bueno Este La verdad Si está muy bonita Si la van a comprar Les recomiendo Se esperen A ver si las rebajan La verdad A menos que les guste mucho Y la quieran ya como yo Y ya digan No, no me voy a esperar La compro ya de una vez Pues está bien Cada quien compra Entonces pues Ojalá Hasbro Le eche ganas Y Pues nos meta más calidad En las muñecas A mi si me gustan A mi si me han gustado Las princesas De Hasbro Pero pues la verdad Me espero a los remates Trae unos dulcecitos Y son de plástico No es cartón Entonces compensa Que trae cositas Plásticas Pero bueno Los lentes Si fue una grosería Los lentes Si fue una grosería Y la banderita Que fueran de cartón Pero bueno La muñeca es linda Si me gusta Este Si a ustedes también Son super fans De Ariel como yo Y no les importa El costo de la muñeca Pues la pueden comprar Ya de una vez La encuentran En Juguetv Si me parece Juguetron Ya las tienen Tienen a las dos A Bella y Ariel Obviamente La más bonita Se me hace que es Ariel Siento que está más bonita También Bella Está preciosa Ya después la compraremos Y veremos Que tal está Pero pues mientras Ariel Pues es mi Es mi Mi trauma Está preciosa Vamos a ver el El set de ropita Vamos a sacarlo Ya casi se me olvida Para que lo puedan ver bien Este Esto me gusta Que ya nada más Vienen en esta bolsita Ya no gastan tanto En blister Y todo eso Como antes Es como que más Este Ahorran un poquito Tanto la empresa Y pues no se Ensucia tanto No se contamina Tanto con plástico Con blister Entonces Pues ya es mejor Aquí está la blusita Está bonita Me gusta Y aquí está Su otra manzana Ya tengo dos manzanas Aquí trae su libretita Se alcanza a ver Dice Snow White Trae su nombre Y Es de la materia De matemáticas Dice Mate Y aquí trae Pues me imagino Que es su tarea De matemáticas Dice Tontín Y bueno Aquí está la blusita Así Los zapatos Vamos a ponérsela Para que vean Cómo se le ven Puestos Los zapatitos Y la blusa Ya para terminar El video Ah ya me despedí Ah miren Se ve bien bonita Bien fashion Y pues ya aquí la tenemos A Blancanieves Bien bonita Con su nueva ropa Su nueva blusita Y pues combina perfecto Con su pantalón Que ella traía Y aquí están sus tenis Que están geniales Están bonitos Que creo que son los de Jasmine O los de O los de esta Esta ¿Cómo se llama? Ay se me fue el nombre Los de Jasmine O los de Bueno Las que traen tenis De la primera colección Creo que son los mismos Pero Pues están padres Están bonitos Me gustó el color amarillo A lo mejor le pinto Las agujetas rojas Se verían padres Y Y le hago Le pinto aquí El logo de la coronita Que tiene Bueno Símbolo De la corona Que no se alcanza a ver Pero tiene un símbolo De una corona En un círculo A lo mejor pinto el círculo De azul Y la coronita En dorado Y la suela A lo mejor azul No sé O la dejo así amarilla Ya veremos Pero pues Se ve bonita Y hasta lista Para irse a la escuela Con la tarea Que le ayudó A hacer Tontín Mal Pero La hizo Y listo Bueno pues ya sería todo Por hoy chicos Entonces Pues sería todo por hoy chicos Ya me explayé demasiado Nos vemos en el siguiente video Espero les haya gustado este Espero que les haya gustado Las muñecas Y Recuerden Suscribirse Activar la campanita Y Y Seguirme en mis redes Aquí abajo está mi tiktok Mi instagram Y las páginas Que administro Y los grupos que administro Entonces Aquí abajo Los pueden ver los links Así que nos vemos Bye Bye